Luchamos hasta el final Luchamos hasta el final Lastimosamente no nos alcanza Quedamos en la tabla Felicitar a mis compañeros Dimos batalla hasta el final Entregamos todo, lastimosamente no se da Estamos muy dolidos honestamente Este no era el resultado que buscábamos Queríamos estar al final Obviamente golpeados Mucho dolor por haber quedado acá Quiero felicitar a mis compañeros Como dije Fui un rival digno de principio a fin No nos alcanza Debemos ser humildes y no voy a aceptar Ahora Sí, 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 creo que bueno El juego después se cortó mucho Debimos saber tal vez Si fluyó más el juego Pues este Intentar de De llevar más peligro Creo que después de la expulsión Se cortó el juego Ellos lo cortaron Pues convenía a ellos, a nosotros no Y creo que por ahí también Debemos de crear algunas opciones Que pues nos hubieran Pues este Servido a nosotros no Y creo que eso no Nos faltó tal vez buscar más el arco rival Música 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 Música